¡Suscríbete al canal! Y si las tengo yo, digo, ¿para qué voy a poner una tabla? Se puede explicarlas y enseñarlas y va a quedar igual de guapo Además es que muchísimos posts de runes, ¿vale? Como ha perdido un poco de popularidad Ya están muy anticuados y te vienen con lo de las trampas O sea, bueno, vamos a ver la primera habilidad Lanzamiento encantado, ¿vale? Esto, te lo pones, encantan los proyectiles De modo que cualquier ataque normal causa arrojar, ¿vale? Bueno, esto significa, ¿vale? Que tú pasas por delante de un bicho, claro Uno que se agree, no este Y te da un golpe y te sale aquí como el absorber del mago, ¿vale? Y aparte de que el daño recibido es un 10% menos La gente recibe daño igual a lo que sería tú arrojar, ¿vale? Esto está muy guapo cuando vas andando por un mapa, tío Y te coge un bicho y te pega y de pronto a ti no te ha hecho nada Y el bicho está casi muerto Y dices tú, tío, ¿para qué me pegas? No seas tonto, ¿no? No seas tonto Vamos a ver la siguiente habilidad Vale, tenemos aquí... Aquí, el filo vivo El filo vivo es lanza un proyectil contra una zona específica Causando, bueno, daño por segundo Y luego a un máximo de 5 enemigos, ¿vale? Tenemos aquí su plantilla, ¿vale? Y creo que si atacas a más de 3 objetivos El respawn de la habilidad mejora ¿Vale? Es un área, recuerda, 5 objetivos máximo Intención maligna Poder usar pre-imitación en combate Yo esta habilidad... No sé si me gusta, ¿vale? Porque, bueno, usar pre-imitación en combate está guay Pero... Es que... Mira el CD Imagínate que te la tiras y no... No sé Hay que... Cuestión de ver... Pero bueno La tenemos así ¡Uh! Me ha bloqueado Bicho del hogar Tenemos la siguiente Día de lluvia Estabilidad Eh... Algunos dirán ¡Hostia! ¿Por qué tiene un porcentaje de 730? Y pegue tan poco Porque no es el porcentaje como puede ser de estabilidad del arma ¿Vale? Si no está el porcentaje del proyectil Pues verá gente usando los mejores proyectiles Y es por eso Claro Esto creo que a mí Esto es algo que pega más o menos fijo, ¿no? Ten en cuenta que esto Si te quitas el arma va a pegar más o menos lo mismo Son 145.000 Esto te puedes quitar el arma Bueno, el ataque físico que te da el arma afecta Pero aquí está más o menos lo mismo Tenemos aquí El aguijón de venganza Si recibís un ataque mientras dura el efecto Claro Esto es el de que cuando te atacan Sufre daño Por segundo Un 10% Ah... También... Y también resistencia Un 10... O un 10%, ¿no? Mientras tengas el absorber Resiste un 10% de ataque Bueno Yo no considero que esto haga tanque al pícaro mago ¿Vale? De hecho es de los personajes más blanditos que he visto Pero bueno Yo lo llevo bastante bien El lude Mi pícaro mago lude bastante bien Lo veo, lo veo bien ¿Vale? La evasión Bueno, la evasión no Si esto es general Vamos a ver Esto Reduce el intervalo de lanzamiento combinado A 0,5 segundos Incrementa los proyectiles en 4 Tú no sabes el DPS que hace esto, ¿eh? Esto Es la crema Bueno, si lo matas de uno No te va a salir Tenemos aquí Este Impide que los enemigos Por filo Lleven a cabo ataque físico Utilicen habilidades Reduce la velocidad de movimiento Un 30% Este me gusta, ¿vale? Por ejemplo Cuando Te pasas en DPS Y te toca tanquear a ti el boss Y cuando mismo le metes una ilusión Te coges Y te haces un vanish Te cuesta manada Pero da igual Y aquí tenemos la crema De la crema, ¿vale? Esto es lo que En verdad cheta este PJ Causa 450 El daño por segundo Del proyectil, ¿vale? Es un Eso es un complemento, ¿no? ¿Vale? Lo que es crema Es que aumenta La velocidad de ataque físico Un 20% Y el daño Griting un 50%, ¿vale? Tú no sabes Cuando le tiro yo Todos los buffers Y coge Le enchufa A un puto bicho Y cojo Y le meto Un ataque Mira O sea Es que mira O sea Cuando se me van Todas las habilidades Y de pronto Y de pronto Ya me quedan Cuando se me van Todos los buffers Pego muchísimo menos A golpe de casi millones ¿Vale? Bueno Pi, 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 pi Esto es lo que serían Las habilidades del pícaro mago La La guía del pícaro mago Cuando uno se quiere al pícaro mago Que fue lo que Me pasó a mí Me pregunté ¿Cómo cojones Esa de DPS Con ese ¿Vale? Es diferente El pícaro Como tiene el robar energía En los primeros segundos Solamente metes combos Y luego Vas Vas cambiando Con tiros y cosas Así El pícaro mago Metes un montón de ataques De cava Mientras no tienes energía Este Coleguillas Se lleva Metiendo Combos De energía ¿Vale? Y luego cuando no tienes energía Lanzamiento combinado Arrojar Y siguen metiendo ¿Vale? So Y de hecho El lanzamiento combinado Yo creo que es la arma Que más pega Bueno a lo mejor Si terminas el combo Con el Con ataque a herida Esto mete muchísimo Pero Esto mete Que da gusto ¿Eh? Que da gusto Vamos a ver Y bueno Eso es lo que son Las habilidades Tal ¿Vale? Luego 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 Me han preguntado Por el Estadeo ¿Vale? Eso Irá dentro De la guía Del pícaro Así que Bueno Lo que es El pícaro mago Lo vamos a dejar Aquí Que hemos enseñado Lo que es Las habilidades Las élites Bueno Si quieren Algún consejo En como llevarlo En mazmorra Es difícil ¿Vale? Hay que tener Un conocimiento Bastante grande De la mazmorra Ya que Vamos siempre Cuerpo a cuerpo Y no somos como El pícaro explot O el pícacaban Que aguantan más O tienen O esquivan Habilidades Seguro Hay que tener Mucho cuidado Porque En cualquier sitio Nos podemos llevar Una hostia Y nunca nos deja Temblando Así que El conocimiento De la mazmorra Sobre todo Si sabes Dónde tiran aria Y sabes Dónde van a tirar El gilipolle Tampoco te pueden Hacer mucho Bueno gente Eso es todo Y nos vemos